Música Soy Jordano Serrano Soy el bajista de la banda Mi nombre es Carlos Díaz Yo soy el guitarrista del grupo Y soy el pita Yo llevo la percusión menor en Cuba Libre Soy Esmi, como baterista de la banda Mi función, mi función Es, vamos a hacerlo Aquí estamos, la cara de la banda Bueno, yo soy Frank, uno de los cantantes de aquí de Cuba Libre Y como ustedes, el Mamed Bueno, yo soy Ritmico, el otro cantante de la banda Mi nombre es Edu Amel Mi trabajo en la banda Tratar de insertar los textos más cubanos posibles Que tengan que ver con nuestras raíces, nuestra religión La banda está sonando Mientras ellos los están rapeando Mi función, básicamente, es acompañar Hacer arreglos de voces Mi trabajo es el arritmico El grupo, ir en contra de la clave Y con él, lo más visible de la música cubana Lo que está pasando todo el día aquí, en Cuba Y en Latinoamérica También soy director conjuntamente con Jordano Mi función, principalmente, es la dirección musical Y como guitarrista, lo que trato es de darle un sello más rock and rolero a la fusión que se logra con la música cubana de la banda Tocando ritmos como el fonti, como patrones a grandes bateristas como Carter Bepo de Matty One Con Brad Whittier de Chine The Machine Y en lo que es la música cubana para completar la fusión Y bateristas como Slade y La Quere Y ambos instrumentos de la banda Mi trabajo se basa, fundamentalmente, en ser el puente que amarre, por ejemplo, la descriencia de la guitarra El zongo de la tumbadora, el zongo de la batería, el hip hop de los textos Logrando en realidad lo que es cinismo, Cuba Libre Una mezcla de filó, funky, de hip hop Rismos africanos con los rismos cubanos La rumba, música popular, bailar los cubanos Hasta algunas influencias del jazz La banda fue un poquito antes de lo que es Cuba Libre Un proyecto que era hardcore punk Nos recibimos, Fra Montero y yo, los que empezamos juntos Al año, más o menos, se nos pone Carlos Díaz que ha sido mano derecha A intentar buscar un sello La sonoría nueva, mezclándola con cosas muy autóctonas Reciclar la música Todas esas cosas, incorporarse al rock and roll Al funk, al hip hop, que nos gusta mucho, mucho el hip hop Y hacer música de vanguardia Música de resistencia La nueva producción de Cuba Libre Está cargo de producciones de fronteras La doctora Independiente Que ha ido haciendo una recubilación De lo que hoy se está haciendo La música contemporánea cubana Que es un grupo que están pegando Todo lo que tiene que ver con Con difundir la música cubana a través de un nuevo estilo Y Cuba Libre va a ser más Cuba Libre que antes Música de resistencia Música de resistencia Reciclaje, residencia, 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 Desce, 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 claro, hey Desce, 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 claro, hey Desce, 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 claro, hey Departiendo en el campo de referencia Suena diferente y sin ambiente Vivo pegador si que se siente Simplemente esto no se para Entendete ahora hasta mañana Suena diferente y sin ambiente Vivo pegador si que se siente